Más de 30 personas fallecieron y varias resultaron heridas tras una luz al noroeste de Colombia. Los conductores de una carretera lograron captar el momento en el que se desprendió parte de una montaña que sepultó varios vehículos. El video de este fatal accidente le dio la vuelta al mundo este fin de semana.